siéntate ahí que quiero decirte algo y sabes que ahora mismo en la cuarentena me dijeron que yo no podía estar en mi casa yo voy a traer toda la maleta y la ropa mía para quedarme aquí un tiempo tú me entiendes entonces yo tendré que hablar con mi familia que me dice si quiere a ver si quiere mi familia con ella sí pero tú sabes que nosotros tenemos una amistad que yo cuento contigo entonces yo necesito quedarme aquí un tiempo contigo hasta que pase todo esto no tengo dónde quedarme aquí está bien yo te lo voy a agradecer de verdad por eso es bueno siempre contar con un amigo eso es así déjame yo buscar la maleta se de ropa mía oye para traerla sí pero no hay problema con que yo me quede aquí no hay problema no hay problema aquí esto esto es bueno manito gracias de verdad mira otra cosa otra cosa yo siempre me desayuno temprano como a las 5 a las 6 de la mañana tú tienes que levantarme a hacer el desayuno oíte a gente hace me desayuno guau leo por la mejor parte de vivir solo que tú te puedes pegar de los jarrones de agua vamos los zapatos necesito también que me lo limpia y todo eso quiera la puerta ya coño si es que está tan mierda me habla coño hágame por favor venga acá tú sabes que la mujer que se montó en el carro la mujer que se montó en el carro que estaba parado allí yo estaba para adelante para que para que haya y hablare allá de tu tabá te metiste padre coño pregúntale a él si la ha visto esa mujer que se montó en el carro usted la conocen una franquita blanquita o cogió el carro y yo por allá que coño no la vieron no la vieron vamos no hombre coño esta señora si yo creo que la han visto si esta no nos dicen nada pues aquí que tú estás vestido si esa señora que se montó en el carro como es quien era esa señora que se montó en el carro quien era la señora que se montó en el carro si una blanquita ella tenía que ser la mujer tuya que mujer mía coño terminamos de enterrar y leo esa tiene una foto contigo vamos no hombre coño no va a salir contigo más nunca en la vida ya sabes coño buscándome el problema coño chulo yo te dejé atendiéndome el carro tú lo sabes pensamos que se montó ahí en el carro ella sin decirme nada gracias a dios que tú te comportaste como un varón y la paraste lo que se llama un guerrero toma toma eso lo que se llama un guerrero toma toma eso lo que se llama un guerrero coño que no deja que le roben a uno muy buena tarde nos encontramos aquí con el señor leopoldo severino leopoldo severino leopoldo severino ¿cuáles medidas usted ha tomado en esta cuarentena contra el coronavirus? ando con Dios en mi corazón amén ¿pero qué usted está bebiendo para ahora mismo para el coronavirus? estoy bebiendo romo jíbaro el romo jíbaro el romo jíbaro la ocellita chiquita ok esto es bueno ¿para qué usted está bebiendo eso? para que me quite la ronquera un poco ok y cualquier enfermedad cualquier enfermedad que me quiera dar al cuerpo eso es así señor leopoldo severino leopoldo lo bendiga ¿qué usted ha aprendido con todo esto que está pasando? ¿qué usted ha aprendido? ¿qué usted entiende? ¿qué le ha enseñado? nada nada yo no tengo problema con nada yo estoy con Dios en mi corazón yo nunca he peleado nunca he tenido enemigos yo veo que a veces usted se desespera en la casa que quiere salir porque tiene mucho tiempo ¿qué está diciendo? yo no lo he mandado a buscar porque yo sé que desde las 5 de la tarde uno no puede estar aquí afuera él salió por cabezadura yo no he hablado con él ¿tú no llamaste? yo no te he llamado vamos a llevarlo denle un chance y él no va a estar saliendo ni nada pero que yo te lo dije a ti no me llames más yo te dije a ti que tú no puedes estar en la calle yo no te he llamado a ti son las 5 gracias mi hermano gracias no me está invitando a salir más no me está invitando a salir yo no vuelvo a salir contigo Dios lo bendiga a todos gracias te chancearon por mí gracias hermano hoy vamos a tener algo muy pero muy importante que es la palabra del Señor vamos a salir un poquito de lo que es la monotonía nosotros siempre le hacemos un videito de chelcha, de que se yo que pero hoy no queremos chelcha, hoy queremos meditar la palabra va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo vamos a hacer una oración antes de que la palabra sea leída vamos, cierra tus ojos amantísimo Dios que estás en los cielos Padre lindo, bueno, justo Señor de compasión te amamos Dios mío te damos gracias por todo porque nosotros sabemos que tú no da carga que nosotros no podamos llevar y todo en esta vida es un proceso y tu palabra bien lo dice cree en mí y serás salvo tú y tu casa en el nombre del Señor, amén, amén Gloria a Dios tiene la palabra la sombra la sombra del inipotente el que habita al abrigo del altísimo del altísimo del altísimo del altísimo ajá que Dios me lo bendiga a todos sigue aquí morará 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 bajo la sombra del inipotente diles diles yo el diré yo a Jehová Jehová esperanzas mía ajá castillo mío sí mi Dios en quien confiaré 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 ajá él te librará del lazo del cazador cazador de la piste de la peste peste del destructor destructor páralo ahí un poquito en estos momentos que estamos ahora mismo estamos pasando eso que está diciendo el salmo 91 él nos librará de la peste destructor ejemplo esta pandemia que está pasando ahora mismo y Dios no nos da carga a nosotros señores que nosotros no podamos llevar porque nosotros somos guerreros de Dios esto que está pasando de la pandemia nosotros vamos a rebasar eso en el nombre del señor y todo volverá a la normalidad pero esto es algo que no está pasando para que nosotros recapacitemos pensemos que fiesta vehículo caro mucha cadena mucha explotando botella mucho derrochando dinero y esas cosas se nos ha olvidado lo que es el amor de Dios eso nos ha cegado nos ha quitado todo la visión que nosotros podamos tener para saber que Dios es el Dios bueno mantén tu fe firme porque la Biblia dice que el que tiene fe como un grano de mostaza puede mover montañas y montes y todo todo con la fe tú crees en Dios tú sabes que Dios es el creador del mundo que dio a su hijo unigénito que Dios me lo bendiga mi padre un aplauso le damos al viejo Dios Dios gracias Dios gracias Dios ya que viste este video te voy a recomendar un video épico que hicimos una broma bacanísima durísima que le gustó muchísimo al viejo liopo así que ve para allá que está al final de este video en un cuadrito tú le das click a ese cuadrito y te va a llevar al video o si no está en la tarjetita allá arriba o sea me tiene que darle click a la tarjetita y buscar el video y dejarme un comentario para que te la goces así como se le gozó el viejo liopo déjame un comentario que te voy a saludar meow chau 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 chau